Hola, soy José de Obertónica y hoy quiero hablarte de efectos. Los efectos, cuando los implementamos en la mezcla, no tienen que ser lo principal, pero serán una parte muy importante, ya que la música en sí misma tiene esa función, pero nos ayudarán a subir de nivel nuestras sesiones. Un efecto bien usado se tiene que integrar perfectamente en nuestra canción o en nuestro cambio. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es entender qué hace cada uno de ellos. Y aparte de los más habituales, como los delays, las revers y los ecos, hay un montón. Así que vamos a simplificar y vamos a hacer tres categorías. Uno, efectos aditivos, todos aquellos que añaden algo. Por ejemplo, podemos poner una reverb. ¡Gracias! 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 Dos, sustractivos, hacen todo lo contrario, restan algo. Podemos hablar de un filtro. Tres, distorsiones y modulaciones. No añaden ni restan señal, sino que la modifican, como por ejemplo un flanger. Ahora revisa todos tus efectos y mételos en estas categorías. Y teniendo en cuenta esta división, vamos a ver en qué momento es mejor utilizar cada uno de ellos. Uno, aditivos. Evita usarlos en momentos donde hay mucha energía o hay bombos, porque van a sumar y el resultado será más difícil de entender. Así que por norma los vamos a utilizar en momentos de baja intensidad. Un ejemplo sería poner una reverb en un bajón e ir incrementándola hasta que la canción rompa. ¡Gracias! 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 Dos, sustractivos. En este caso son muy polivalentes, porque donde hay mucho podemos quitar y donde hay poco también podemos quitar. Está claro que se van a notar más en el primero de los casos. Podemos usar, por ejemplo, un filtro de paso bajo al final de una frase en el último compás, para de esa manera presentar la siguiente estructura y que suene con más energía. Tres, distorsiones. Úsalos donde quieras, pero que el efecto siempre se esté moviendo. No puede estar estático, porque entonces va a desaparecer. Pero ojo, hay un momento en el que sí podemos utilizar los estáticos. Nos saltamos esto que te acabo de contar. Vamos a utilizar para ello la técnica de las preguntas y respuestas. ¡Gracias! Sube la intensidad del efecto sin activarlo. Y luego, cuando encuentres un compás, activalo. En el siguiente quítalo. Y así consecutivamente. Aquí lo más importante es que sigas muy bien los compases. Haces un movimiento por cada uno de ellos. También tienes una evolución de este último cambio. Y es que si tienes una máquina que tenga Path Effects, que son efectos directos asociados a los botones de los Hot Quest, lo que puedes hacer es pulsar en un compás uno de ellos y luego en el siguiente otro. De esta manera se pulsan alternativamente creando el juego de preguntas y respuestas. Y que no se me olvide, también puedes crear tu propio efecto, porque puedes combinar dos. Por ejemplo, podemos usar un Color Effects, exactamente el Noise, que es muy interesante, porque reúne todas las frecuencias que podemos escuchar, o sea, de 20 a 20.000 Hz, creando una sensación de que algo crece. Se llaman Uplifters. También tenemos la versión que decrece, la cual se llama Downlifter. Bueno, lo que vamos a hacer es utilizar los efectos más avanzados, los que tenemos en el margen derecho de nuestra mesa, para aumentar la intensidad de este primer efecto con una Rever. El efecto Noise me gusta mucho, porque además tienes un control sobre el volumen en un fader, ya que puedes utilizarlo independientemente del canal que tiene música. Bueno, ¿qué tal por ahora? Están chulos los efectos, ¿no? Vamos a ver un poquito más por su localización dentro de la mesa. Uno, Path Effects. Están en la zona inferior, son 8 y son efectos directos. Son muy útiles para hacer preguntas, respuestas y paradas. Justo los que tienes más hacia la derecha, pararán la reproducción. Dos, Color Effects. Son un término medio entre rapidez y funcionalidad, porque tienen solo dos factores. El primero de ellos, el interruptor, que lo enciende y lo apaga, y el segundo, una rueda que controlará la intensidad del efecto. Ojo, que a veces si giramos hacia la derecha, creará un tipo de efecto, y si giramos hacia la izquierda, creará el contrario. Por ejemplo, si seleccionamos filtro y giramos hacia la derecha, tendremos un filtro de paso alto, o sea, solo oiremos los agudos, y si giramos hacia la izquierda, solo escucharemos los graves. Tres, Módulo de efectos. Son los más complejos, y a lo que acabamos de ver, añaden un filtro por frecuencias, por lo que vamos a poder utilizar los efectos aditivos sobre cualquier momento de la canción. También tenemos cuantización, que nos permite definir cómo de larga va a ser la caída de una reverb, o cómo va a ser la repetición de un eco, por ejemplo. Se puede controlar a través de botones, o desde una zona táctil, lo que nos va a dar muchas capacidades dinámicas. No abuses de los efectos porque los vas a quemar. Hazlos de vez en cuando. Y sobre todo, recuerda que tienes que integrarlos perfectamente en la canción o en la mezcla. Que no te centres absolutamente en los efectos y dejes de lado técnicas tan importantes como el beat machine o la ecualización, que tiene que ser lo principal. Y ya sé que ahora pensarás, vale, y si no se notan, ¿por qué los tengo que usar? Pero es que es mucho más complejo que todo esto. Y recuerda la premisa de que tú no eres el protagonista de tu set, sino tus canciones. Y si has hecho bien los efectos, tu público los notará. No sabrán por qué, lo harán inconscientemente. Pero su instinto hará esto por ellos de forma automática. Y podemos decir que en consecuencia bailarán más. Por lo tanto, felicidades. Buen trabajo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mi recomendación es que centres todos tus esfuerzos en el beat machine y en la mezcla. Y que si ves que hay un momento muy claro para hacer un efecto y que va a servir para potenciar la energía, que lo hagas. Bueno, si te ha molado el vídeo, déjame un like y si no te quieres perder nada, suscríbete. Gracias por estar ahí y nos vemos muy pronto. ¡Suscríbete al canal!